Estas son las botanas picosas. El bebé de Anaí ya tiene diseñador para su ropón. ¿En serio? Aunque la ex RBD aún no confirma ni desmiente que está esperando al primogénito del gobernador de Chiapas, uno de los mejores amigos de la actriz, el diseñador Gustavo Mata, nos soltó toda la sopa. Y ya incluso está diseñando los trapitos de tan esperada criatura. ¿Ya tienes, me imagino, el diseño del ropón del bebé de Anaí o todavía no? Pues cuando ya sepamos que es. Pero felicidades, ¿no? Qué padre, me encanta la... Me encanta porque sé que era algo que buscaba allá. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a es complicado. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo. ¿Qué andas diciendo? ¡Gracias! Gracias.